Con más dudas que certezas, llegaron hasta el Centro Cultural de Osorno las comunidades indígenas convocadas por el Ministerio de Desarrollo Social para la consulta que pretende modificar la ley indígena. La incertidumbre hizo que no solo sean comunidades de la comuna de Osorno quienes asistieron, sino que de toda la provincia y también de la región. Sin embargo, la consulta no se pudo realizar, ya que las comunidades solicitaron reunirse en privado para analizar la convocatoria, ya que ninguna tenía la certeza ni del fondo ni de las formas de la consulta, tras lo cual manifestaron a los representantes del Ministerio de Desarrollo Social y la CONADI que no participarían. Luis Pailapichún, lonco de Cuinco, señaló que rechazan rotundamente esta consulta indígena, manifestando que más que un avance es un retroceso. Hoy día, en forma unánima, rotundamente rechazamos esta consulta impuesta que va de mala fe, y en retroceso a las políticas indígenas que han luchado históricamente de tiempos inmemoriales nuestros ancestros. Y por lo tanto, hoy día dejamos el manifiesto de que rechazamos rotundamente, junto con los dirigentes que están acá. Y por lo tanto, este es el mensaje que le enviamos al señor Presidente de la República, a Sebastián Piñera, de que esto es a través del empresariado que quiere transformar el mercado en nuestra madre tierra. Por su parte, la presidenta del Consejo de Comunidades de Osorno, Jimena Licán, manifestó que la comunidad mapuche, loncos, campesinos e indígenas, se niegan a esta consulta, explicando que ha habido mucha desinformación con respecto a este tema. La razón es que hoy día todas las comunidades, en forma totalitaria, rechazamos unánimemente la consulta, porque creemos que, primeramente, nosotros nunca pedimos en los territorios ser consultados. Eso como primera instancia. Segundo, es que no teníamos claro lo que el gobierno venía a preguntarnos. Esa es la razón por la que hoy día rechazamos la consulta. Hoy día estamos todos los dirigentes con la convicción de que las tierras no se venden ni se arriendan, sino que se defienden. Recordemos que el objetivo del proceso de consulta es llegar a acuerdo con los pueblos indígenas en las medidas sometidas a consulta por el gobierno. En los casos en que no se llegue a acuerdo, se deberá quedar consignado y argumentado en el informe final del proceso. Este trabajo convocará a los nueve pueblos indígenas reconocidos por la ley y se desarrollará en 131 localidades del país de las 16 regiones, incluyendo el territorio insular. Gracias por ver el video.